¿Qué es el proceso de la escuela? Me parece que en el caso de la escuela es un proceso, un proceso que cada día que amanece dejan de ser válidos o suficientes una serie de valores, de prácticas, de situaciones que se dan en la escuela de manera ordinaria y al mismo tiempo cada día se van incorporando otras, que van haciendo un tejido que permite la propia viabilidad de la escuela. Es decir, ni es caduco el trabajo que conocemos en la educación áulica, ni tampoco está ya aquí a partir de las 12 del día la nueva escuela, aquella que nos traerá el uso racional y adecuado de las nuevas herramientas de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación. La educación es el factor siempre y por supuesto busca en cualquiera de las formas o en una democracia representativa, busca hacer prevalecer una ideología, lo que en educación llamamos el currículum oculto que está ahí entre los contenidos, las formas, los métodos y fundamentalmente los contenidos. Entonces es imposible pensar que no haya ideología en el sistema educativo, lo hay y por supuesto en función de quién tiene a cargo el ejercicio de la política educativa pública, pues tiende a reproducir ese esquema de dominación. ¿Cuál es el reto hoy entonces? Entonces, ser más societal, que la escuela genere ciudadanía, no que genere ciudadanos para la dependencia, para la obediencia, pareciera esto así demasiado pesado decirlo, pero en la medida que la escuela genere una visión social corresponsable, nos parece que puede ser o debe ser el nuevo momento para construir el nuevo piso de un desarrollo más justo, más equitativo, de una convivencia armónica que requiere nuestro país. Y es desde la escuela. Si atacamos y reflexionamos sobre el nuevo marco legal de la educación exclusivamente para la calidad de la educación y estas tareas de profesionalización de los maestros, de infraestructura, de equipamiento, de conectividad, de materiales educativos, de modificación de los contenidos curriculares, si no hay una y otra. ¿Y qué es por la que debió haber empezado? La reforma a las escuelas formadoras de docentes, es decir, a la reforma de las normales, para que respondan manteniendo ese espíritu humanista que tiene el normalismo como tal, que responda, que haga prevalecer este valor y al mismo tiempo que se incorpore a la nueva dimensión. La política del libro de texto gratuito ha significado para millones y millones de mexicanos la posibilidad de tener un piso base de la construcción, de tener algo para sí mismo. Me parece que no solo debe prevalecer, debe por supuesto transformar su dimensión, sus propios contenidos, por supuesto, haciendo, pero no veo y no me parece que pueda ser una alternativa que esto quede de lado, ¿no? Sí hay que complementarlo con el acceso y facilitar a través de la conectividad el acceso de los chicos a las nuevas formas, a las nuevas herramientas, a los nuevos instrumentos con el que se accede a la información. Pero creo que el libro de texto gratuito, desde el momento que es un símbolo, un símbolo del valor de la Escuela Pública Mexicana, hay que hacerlo prevalecer, sin duda. Gracias. 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 Gracias.